Pues de un momento a otro, simplemente, creo que se te meten en la cabeza cosas que dices, ¿no? A veces, pues se me hace fácil, ¿no? Se me hace fácil hacerlo y simplemente no mides las consecuencias, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo tenía riñas con una persona, una vecina, y pues por dejarme llevar por la ira, por un error más de la vida, pues estoy aquí. Las historias de estas dos mujeres no tienen nada que ver entre sí. Nancy, originaria del municipio de Catepec, y Carolina, que toda su vida vivió en Metepec. Sin embargo, ambas han compartido la vida en reclusión y el mismo dolor por los errores que cometieron que las han separado de sus familias. Mi vida ha sido un poco difícil, ¿no? Más que nada porque te das cuenta del valor de las cosas, del valor de tu familia, del valor de tus hijos cuando tienes hijos, ¿no? Sino que simplemente ya no es, supongámonos aquí los domingos la visita, ¿no? Ya no es la visita con tu familia, sino, bueno, dentro de la cárcel, sino quisieras algo más allá, ¿no? Carolina sabe que también la maternidad es complicada en reclusión, ya que la necesidad de estar con su familia es de los peores castigos que ha tenido que soportar. Creo que lo más complicado de estar en reclusión es el apartarme de mis hijos, el estar lejos de mi familia, eso es lo más complicado. Ambas han comprobado como mujeres lo complicado que es salir adelante por sus propios medios en un entorno hostil y sin el apoyo de sus familias. Esto las ha hecho valorar más la vida que tenían en libertad. Pues varias veces me han dicho, mamita, ¿ya cuándo vas a estar conmigo? Cuando yo sea grande voy a ir a recogerte a tu escuela para que te dejen estar conmigo. Y pues creo que son cosas que como mamá o como mujer te duelen, ¿no? O sí te parten. Nancy cumple una sentencia por robo de vehículo con violencia. Su pena se cumplirá en dos años más, en tanto Carolina aún tiene por delante nueve años de prisión. Las dos tienen que soportar la pena de vivir sin disfrutar de su familia y tener que continuar su vida en reclusión. Con imágenes de Giancarlo Serrano, Francisco Paredes, Noticieros Televisa.